Hola Patriotas, bienvenidos a este tu canal de noticias del momento, que es el medio para mantenerte enterado de todo el acontecer de Estados Unidos. No olvides dejarme siempre tu comentario, los leemos todos. Dios bendiga a los Estados Unidos de América y nos bendiga a todos. Alerta. Zelensky viaja a Washington de urgencia. Amigos, el viaje ha sido confirmado por la portavoz de la Casa Blanca, Corinne Jampier, quien aseguró que Zelensky se reunirá con el mandatario estadounidense, Joe Biden, e intervendrá después en una sesión conjunta de las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos. La planeada visita oficial del presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, a Washington ha generado críticas desde el bando republicano de los legisladores estadounidenses. La congresista Marjorie Taylor Greene calificó de absurdo el viaje del mandatario ucraniano y llamó al gobierno a poner los intereses nacionales por encima de todo. Por supuesto, el presidente en la sombra tiene que llegar al Congreso y explicar por qué necesita miles de millones de dólares, de los contribuyentes estadounidenses para el 51º estado, Ucrania. Esto es absurdo. Pongan a Estados Unidos primero, escribió la diputada en su cuenta de Twitter. Durante el encuentro, los mandatarios abordarán las capacidades y entrenamiento que Occidente seguirá prestando a Kiev, las sanciones antirrusas, así como la ayuda económica, energética y humanitaria a Ucrania. Además, Zelensky pronunciará un discurso ante una sesión conjunta del Congreso, al tiempo que el legislativo debate un nuevo paquete de asistencia para Ucrania, por valor de 45 mil millones de dólares. El 18 de noviembre pasado, un grupo de representantes republicanos encabezado por Greene presentó la resolución para fiscalizar la ayuda que Washington brinda a Kiev. Hasta la fecha, la asistencia militar que Estados Unidos ha proporcionado a Ucrania se aproxima a los 20 mil millones de dólares desde que comenzó la operación militar especial rusa. Y dime tú mi amigo patriota, ¿qué opinas de estas ayudas a Ucrania? Muchas gracias por tus comentarios y mil bendiciones para ti y familia.